Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más. En este video estoy muy emocionada porque voy a estar creando mi primer bebé reborn y esto es algo que había querido hace muchísimo tiempo y hasta ahora lo estoy haciendo. No sé si este video va a estar dividido en bastantes partes, una porque he escuchado que para ser estos bebés se toma muchísimo tiempo y pues yo soy principiante, tengo cero experiencia, literal. Pero bueno, quise que me acompañaran en este momento muy importante para mí porque a mí me gusta compartir todo con ustedes, me gusta compartir mi felicidad, así que por eso quiero que me acompañen y estoy grabando este proceso. Pero bueno, este es el muñeco que voy a estar haciendo. Es un bebé dormido y estas son las piernitas, los bracitos. Pernita, bracito. Y bueno, por acá ya tengo todo pues preparado como son las pinturas. Acá tengo las pinturas. Yo creo que para hacer esto voy a necesitar un tutorial y disculpen que no son mis mejores fachas. Traté de ponerme una camisita vieja por si acaso me mancho de pintura o algo y me hice un moñito ahí para que no me vaya a molestar el pelo ya que mi pelo es largo y siempre se me mete en todos lados. Así que me hice el moño para que no me vaya a molestar. Y por acá tengo el cuerpo, brochas, que eso sí lo vamos a estar necesitando ahorita. Y las espullitas estas. Estas que hoy pues vamos a pintar nada más, no vamos a hacer el cuerpo. Porque no tanteo terminar esto en una semana ni en un día, mucho menos. Y bueno, vamos a necesitar eso también el día de hoy. Así que vamos a ver. Sí he visto que parten esta esponja, así que voy a hacer lo mismo. Ok, puse un poquito más de luz para que vieran mejor. Estoy nerviosa por cortar esta esponja. Creo que... Ay, señor Benito, cómo la cortó. Upsis, creo que la corté mal. Uh-oh. Esto es malo. Esto es muy malo. Oh, no, 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 esperen. Como que sí se puede arreglar. Ok, ahora vamos a abrir estas esponjitas. Voy a agarrar dos. Ok, voy a comenzar por la piernita. Algo sí quiero aclarar. Por favor, no vayan a seguir este tutorial. Porque yo no soy experta en estas cosas, ¿ok? Así que... Esta es mi primera vez. Me estoy tirando a lo loco, literal. Pero bueno, primero vamos a estar usando esta pintura. Ni me pregunten para qué es, porque no sé. Yo también estoy siguiendo un tutorial, así que estamos igual. Ok, tengo estas brochas para pintar. Vean, son cinco brochas. Y ahorita voy a estar ocupando esta, la más grandecita. Y voy a ocupar esto, como dije. Qué nervios. Ay, nombre de Dios, nombre de Dios. Ok. Ok. ¡Ah! Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ok, vamos a echarlo en todo el vinil, en toda la piernita. Esto huele como rico. Ok. Echémoslo en toda esta piernita. Bien pintadito ahí, claro que sí. No sé cómo hacer esto, por Dios. O sea, no sé cómo detener esto. Ok, por alguna razón, la artista que estoy viendo hizo esto con el cosita después que le echó eso, porque dice que le da una vibra como bonita. Vibra no, algo bonito, una textura bonita. Así que vamos a hacer esto. Agarré una brocha de mi maquillaje, algo que no la voy a volver a usar ya, porque no sé si esto es como, como les digo, puede ser malo para mi cara, así que no la voy a volver a usar. Ok. Vamos a ponerlo en el horno. Lo que no me gusta es que me está quedando como, no sé, lo veo raro. ¡Ay, qué miedo! Ok. En el nivel 6, no sé cuál es el nivel 6, así que oren por mí para que no vaya a quemarlo. Ok. Ok, no sé qué es lo que estoy haciendo acá, pero creo que ya lo puse como debía ser. No sé qué significa eso. Ok. 60 y 6 minutos. ¡Ya! ¡Lo hice! ¡Ah! Ok, estoy teniendo un cierto problema poniendo los demás muñecos, o sea, cuando los pinto ponerlos porque necesito que me los detenga algo y no tengo el cosita ese, se me olvidó comprarlo. Así que voy a ocupar con lo que estaba grabando, que es esto. Ahí tenía el teléfono, pero lo único que tengo que se parece a eso, así que voy a ocupar esto. Ok, ¿sí ven? Así es que lo necesitaba. Y esto ya va a estar. Dos minutos y ya. Termino mi... Mi... El brazo de mi bebé. Ok, resulta que según yo, yo ya había hecho todo cool, que ya había terminado como que de embarnizar, pero no. Resulta que no escuché el video donde dijo que eran dos veces que tenía que hacerlo. Así que tengo que volver a cocinar todo esto, otra vez. Y ese que está ahí, porque es que no me ocupo todo el kit entero, entonces lo voy a volver a cocinar. Así que esperemos otro rato más entonces. Bueno, ya se quedó dos veces esto, ahora vamos a empezar a pintar. Así es como quedó con el varnish. Pero bueno, ok. Vamos a hacerle así para remover. Así como las cositas negras que le caen. O sea, es que no sé si ven. Es como polvo. Ahora vamos a pintar. Esta es la parte donde yo me pongo nerviosa. Tengo esto. Si ven, esas cositas como brillito y eso. Esto es lo que quiero como remover. No quiero que me vaya a quedar así la muñeca. Ok, ya lo lavé. Esta parte no lo lavé, solo fue estos cosas. No sé cómo es que voy a hacer esto. Sí he escuchado que se me hizo el botecito. Espérame. Que lo pintan con esto. Así que vamos a ver. No sé cuánta cantidad hay que echar de esto honestamente. Pero vamos a echar una cantidad pues más o menos. Ok, lo voy a volver a meter acá. No quiero como hacer ningún desastre. Ok. Después vamos a ver qué colores echamos. Primero está este. Este este morado. Voy a ocupar. Este no. Este no lo voy a ocupar ahorita. El amarillo. Pero ahorita, amarita. Voy a ocupar más estos colores para las venas. Ok. Después como de 10 minutos de ver lo que estaba pasando en el tutorial. Vamos a hacer venas. Ya sabía yo, pero... Ok. Lo que estoy aquí supone que sí es si usar este color o este color. Mis venas son como... Entre azul y moradas. Pero... Perdón. Entre aqua y este. Pero entre azul también. Ok. Que dice... Ok. Él usó azul. Siento que el color más cercano al azul es este. Así que voy a usar este y... Así porque es que no compré azul. Ok. Ya chequé. Y no lo compré. Esto... Esto me está poniendo nerviosa. No lo voy a negar. Está como duro. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Ok. Es como lo echan con el... Ay, Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Ilumíname. No tengo la menor idea cómo voy a hacer venas. A ver. Voy a practicar. Espera. Tipo así. No, porque si la hago como así... Ay, no sé. Oigan. ¡No sé! Es este. La mano está... Me está temblando literal. Ok. No sé si... Ok. He visto que hacen esto para como difuminar la vena. Ay, Dios mío. Santo. Ayúdame, por favor. Porque no quiero arruinarlo. Ok. ¡Ay! Me salió una vena. Vean. Creo que la cámara no va a hacer su trabajo y no lo va a enfocar. Voy a bajarle la luz a ver si se ve. No, no se ve. Pero me salió la vena. Ok. En el video estoy viendo que usaron un tipo de rosado. Yo tengo este rosado y es como... Menos encendido. Yo no sé si es que ya mixeó o algo. No, pero no quiero echarle rojo tampoco. Entonces estoy como pensando en qué hacer. Porque le podría echar este y si mezclo los dos, ¿qué color dará? ¿Saben? Voy a ver qué pintura has hecho ella. A ver. Pero es que es algo raro. O sea, vean el rosado de ella. No sé qué hacer. Y si mixteo y si no me sale el color que quiero, pues no. Pero yo creo que ella... Yo creo que ella lo mixteo porque es un gran botecito que tiene. Aparte con mucho tíner. Entonces yo creo que ella sí mixteo estos dos colores. Voy a mixtear un poquito de rojo. No voy a poner mucho. Ok, creo que ahí está bien. Voy a lavar el pincel de vuelta. Yo sé que ahorita lo voy a mixtear de todos modos, pero aún... Ok, y voy a agregar un poquito de rosado. No sé qué me va a dar, honestamente. Se lo estoy probando. Muchos compran... Hay una cosita que te dice como... Que te dice el color... O sea, que te dice qué color es mezclar. Pero yo no tengo eso. Ok, no voy a perder este acá. En esta otra cosita tengo tíner también. Y mi mamá me estaba diciendo... Mi mamá está aquí conmigo. Que agregué... Blanco. Este es blanco. Así que voy a agregar blanco. Ok, estoy tratando de que... Tire todo el tíner la brocha porque... Se queda con un montón, literal. Ajá, literal que sí. Sí, perfecto. Quedó, quedó. Y ahorita vamos a ocupar esta cosita. Que corté, eso está ocupando ella. Me gustaría usar esta parte porque tiene más hoyitos. Mejor los hoyitos. Y lo que sí vi que hizo es que... No metió la esponja ahí. No, que vino y le puso así. Así, literal. Otra vez, repito. No sigan mi tutorial porque yo no soy experta en pintar. Y bueno. Voy a comenzar por hacerlo con la manita. Espero que estén viendo bien. Ya está oscuro. Así que es lo mejor que puedo hacer. Pero bueno. Tengo miedo. Tengo miedo, oigan. A ver. Está demasiado ascendido. Está demasiado. Esperen. Le voy a quitar el coso con esto. Porque sí está demasiado. Ok. Está demasiado. Ahora ya va quedando. Ay, Dios mío. Tengo miedo. O sea, ustedes no saben con el miedo que yo estoy haciendo esto. Ay, se le macho ahí. Lo estoy haciendo con mucho miedo. Ok. Así tiene que quedar la textura. O sea, no así, ¿no? Porque todavía le voy a pasar para quitar el exceso. Pero tiene que quedar tipo así. Ok. Lo arruiné. Esperen. Ay, creo que no se está enfocando. Ok. Ahí está. Disculpen si como que no ven al 100. Cuesta estar grabando y pintando, la verdad. Y es la primera vez que hago esto. Ok. No me va quedando mal. Tampoco me va quedando excelente. Espero no me quede mal como para ser mi primera vez, pues. Ok. Bueno. Voy a echarle pintura acá. De esta parte de la mano no le voy a echar porque sí vi que le echan más rojo ahí. Tampoco quiero que me quede mal. Aquí nomás lo voy a hacer así. Y un poquito como que en la esquina. Guau. 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 Me encanta. Vean. Está perfecto. Ahora vamos con el resto. Vamos con las piernitas. Acá tengo las piernitas. Bien. La cámara no enfoca muy bien cómo está quedando, pero honestamente vamos bien. Siento que vamos bien. Ahorita voy a hacerle una segunda capa. Estoy cargando el teléfono. Llego como cuatro horas haciendo esto. Segunda capa. Son tres capas, al parecer. Así que... Y si no le eché pintura en las manos porque vamos a trabajar en eso despuesito. Ok. Así que vamos. Ok. Bueno. Me va a tocar poner todo. O sea, no todo. Lo que tiene en este botecito. Y hacer la pintura mixteada de una vez toda porque estarla poniendo a cada rato en eso demasiado, literal. Como que no. Así que voy a hacerla toda de un solo porque estoy necesitando esto muchísimo. Así que necesito hacerla toda de un solo. Así que vamos a ocupar rojo otra vez. Vamos a mezclar rojo. Está demasiado rojo todavía. Así que voy a agregar más blancos. Ok, chicos. Se me olvidó grabar. Pero lo que estoy haciendo acá en este momento es... Uy. Es hacer las manitas. Y sí. Sí, ven. La... La... No, la cabeza no se dice. Y la... Ay. Y sí, se van a decir. Oye, pero eso está rojísimo. Sí, ya sé. No me lo digan porque es que hasta yo me estoy afligiendo ya. Me tocó usar la esponja esta. No quería. Solo quería usar esta. Pero como pueden ver... Como que... Como que no hice muy bien como debía. Entonces... Tocó usar la brocha. No sé qué estoy haciendo en estos momentos. Aclaro. Acá tengo otras piernas. En este volví a mezclar rosado con rojo. Y se lo eché así a lo bruto, literal. Y ahorita estoy lidiando con esto porque creo que le eché demasiado. No sé si tenía que quedar así, la verdad. Ok. Estoy tratando como de... De que se vaya un poquito para abajo esto. Que no quede muy encendido. Pero tampoco muy claro. Porque tiene que quedar algo así. Así que... Ay. El tutorial no dijo que pasáramos una esponja de estas. Pero yo sí lo voy a hacer porque no quiero que me vaya a quedar en exceso de rojo. La manita después se va a ver muy feo. Entonces... Esto... La esponja es muy importante porque ayuda muchísimo a quitar el exceso cuando te pasas. Como yo, ahorita. La... Ella no le echó... No le echó en toda la mano. Nomás le echó como en los deditos y abajo en la mano. Y sí le quedó súper cool. Muy bien. Así dejé la mano. Esta es la que había arruinado. Pero la arreglé. La arreglé. Le tuve que pasar esponja. Le tuve que pasar esta esponja. Le pasé esta otra. Me afligí un poquito cuando vi que la estaba embarrando toda. Pero no importa. Siento que está quedando muy bonita. No le voy a echar más pintura. No quiero que quede muy roja. Siento que el color que tiene está perfecto. Veanlo ahí. Y como todavía faltan los detallitos de acá. Pues siento que ahí va a quedar perfecto. Y vean los piecitos. Los amo. Siento que quedaron perfectos. Los adoro literal. Así que yo creo que ahorita vamos a secar esto. Y seguimos. Ahora vamos con la cabeza. Y si está muy oscuro disculpen. Pero ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con los brazos. Vamos a agregarle mucha pintura en los cachetitos. Con la brochita esta. Y no se preocupen. Que no va a quedar así. Vamos a agregarle pintura en los oídos. O orejas. Como le quieran decir. Mis perritos quieren salirse. Así que. Me parece que están así alterados. Ok. Estoy cocinando las piernitas. Ya se ven súper lindas. Estoy teniendo. Sí. Aquí están mis tres perros. Estoy teniendo un poco de problema con la cabeza. No sé cómo pintarla. No siento que me está quedando linda. No siento el realismo. No sé qué hacer honestamente. Cambio las manitas. Las piernitas sí me gustan. Están como cool. No sé qué hacer. Ok. Ahora vamos a ir con los detalles del pie. Y para esto voy a ocupar esta pintura. Con un poquito de esto. No voy a mixtear nada. Solo eché una gotita acá de. ¿Cómo se llama esto? Tiner creo que es. Tiner, sí. Y con estos dos pinceles. Que uno es bien delgadistito. Y el otro es como más grueso. Y se apaga la luz porque estoy horneando el otro pedazo. Pero bueno. Voy a poner el flash. Ok. Listo. Creo que ahí se ve un poquito mejor. No lo voy a hacer tan exagerado. Tengo miedo un poquito. Así que. Esto es lo que voy a hacer. Y después con el otro. Vengo y. No me lo van a creer. Llevo. Seis horas haciendo esto. Sin parar. Sin parar. Un segundo. Ok. Vean. Si tiene muy. Si se ve muy rojo. Le pueden quitar. Obviamente. Limpian su pincel. Y le quitan. Ok. Ok. Luego vamos con este otro. Solo agreguenle como un poquito al principio y luego lo rigan con el otro de estos. Si ven. Ya está quedando bastante lindo. Me encantó como quedó la piernita. Se ve muy real. En mi opinión. Eh. Espere. Ok. A ver. Ok. Acá. Y luego. Ay. Parece sangre. Ok. Creo que ahí como que lo hice mal. Perfecto. Ahorita estoy haciéndolo como con la misma pintura. Porque siento que si le echo a cada cosita la voy a. La voy a. A regar. Entonces. No. Ok. Ok. Wow. La verdad no está quedando tan mal. Podría estar mejor. Obviamente. Es mi primera vez haciendo esto. Lo estoy tratando de dejar lo más lindo que pueda. Literal. Hasta ahorita estoy comiendo. Solo almorcé. Y no he comido. No. Solo desayuné. Perdón. Y no he comido nada más. Hasta ahorita. Por estar haciendo el bebé. Ok. Muy bien. Llevo como ocho horas en esto. Sin parar. Solo comí rapidito. Sí. Ah. Y también me bañé. Pero bueno. Ahora vamos a agregar. Una capa de morado. Acá tengo el morado. Morado. Y ahorita me di cuenta que eché. Este. Tiner acá. Y ahí tenía morado también. Bueno. Está seco ya. Pero no importa. Ok. Bueno. Vamos a. Agregar morado. Eh. No queremos que la bebé se vaya a ver morado. Ok. Este. Eso dijo la artista. Solo queremos como que le agregue un poquito de textura. Más como realista. Por ejemplo. Acá está la manita. Que yo acabo de hacer. Vean. Y. O sea. Está como rojita. Así que vamos a agregarle moradito. Para que mixte un poquito de color como translúcido. Color translúcido. Le dijo ella. La verdad. No sé. Qué es lo que está pasando. Pero bueno. Vamos a agregar morado. Ok. Aquí tengo que ser muy cuidadosa. Ok. Esperen. Esto no lo voy a hacer con esto. Porque. Ella agarró otra esponja también. Yo lo acabo de echar. ¿Ondas que me eché? Ay no. Ok. Yo lo voy a hacer con. Voy a cortar esto. Voy a cortar esta esponja. Perfecto. Y. Lo voy a echar acá. Solo que voy a. Asegurarme que no tenga más rojo. No necesitan una gran esponja para esto. Ok. Así que. Ya saben. Como bien dije. No queremos que vaya a quedar morado. Porque eso se va a ver horrible. Ay Dios mío. Y esa cosa. Ah. Ok. Así que. Sí. Esto seguramente le va a agregar más realismo a la bebé. Siempre me gusta hacer pum. Así. Digo siempre como que se llevará años pintando. Pero. Estas ocho horas que he ido pintando. Me gusta hacerle así. Para quitarle el exceso a la esponja. Ok. Ya le agregué morado. No me voy a poner loca con el morado. Porque tampoco lo quiero arruinar. Bueno. Ahora sí podemos continuar con lo que estábamos. Necesitaba esto para terminar el bebé reborn. Y necesitaba una pintura cafés. Porque no le daba vida al muñeco este. Entonces. Siento que con la pintura cafés va a agarrar vida. Así que. A continuar con este proceso. Estaba esperando este paquete. Tanto que no se imaginan. Continuemos. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. En el siguiente video les voy a mostrar. Cómo me quedó mi muñeca. Así que estén pendientes. Adiós.